En W Radio punto com, Sábado Espectacular, en Sábado Espectacular, en IBAE, metiéndole al bloque, metiéndole al bloque. Oye, muy bien, aquí estamos, en nuestro segmento especial, en Sábado Espectacular, metiéndole al bloque con Jenny Baez, lo mejor de la parándola nacional e internacional, a llevar vida, a partir de este momento, con la más enterada, Jenny Baez. Ayer que, bienvenida, Jenny, hola, Jenny Baez. Mi gente, bienvenidos, bienvenidos a otro de su programa favorito, que está cargado de puro fuego. Pues claro que sí, metiéndole al bloque. Les habla, como siempre, su anfitriona favorita, Jenny Baez. Y si creían que esta semana iba a ser tranquila, señores, olviden de eso, que eso nunca jamás. Lo que tenemos hoy va a prender las redes y a levantar pasiones. Así que prepárense, porque aquí vengo yo, dura candente. Dímelo, Jenny, ¿qué es lo que hay? Señores, arrancamos con una noticia que está rompiendo en la calle. El maestro Omega, el fuerte. Señores, finalmente consiguió su visa para los Estados Unidos. Y ya se une el combo de Roche y R.D. también. Ambos están en la lista para armar la gozadera en Nueva York. Los dominicanos, señores, en la Gran Manzana, ya están contando los días. Y hablando de vistados, señores. Cataleya, perdónenme que estoy un poquito ronca, pero ya que estamos hablando de visado, no podemos dejar también a Cataleya. La hija de Yailin y Anuel AA, pues también consiguió su pasaporte. Americano, señores. La bebé es americana. Así como lo oyen. Cataleya, ya americana, la hija de Yailin y Anuel. Ay, Dios mío. Señores, ¿será que Anuel se llevará para los Estados Unidos la niña? Yo no creo, yo no creo. Yo creo que solamente, por lo menos, le facilitará el poder estar momentos con la niña y eso. Pero esperemos que Yailin entre en esa, de dejar la niña que comparta con su papá y que, por lo menos, él pueda estar presente durante todo su crecimiento. Eso esperamos. Eso sí es verdad. Eso lo merece. Sí. Señores, pero si hablamos de drama grande, vámonos con el drama mayor. Vámonos con el show, señores, que montó a los poques, Santiago Matías, esta semana. Qué bochinche, qué picotillo. Esto fue una comidilla donde puso a todo el mundo loco. Ese hombre se desbocó. El hombre se quilló tanto con este señor que se llama Juan Carlos Restituyo, el dueño de los derechos digitales de Bulín 47. Pues sí, Santiago Matías le tiró con todo hasta lo mandó a bañar. Señores, hasta la mamá le mencionó. Le mencionó la madre, el hijo, los primos, los tíos, a todo el mundo. Todo el mundo. Imagínense que el hijo todo porque Restituyo decidió borrar el contenido de YouTube, el temazo, el número 7, la sección número 7, que fue la que grabaron en a los poques radio show, Bulín 47, Seki Vizini y el productor Breiko. Y ya ustedes saben cómo se ponen a los poques cuando le tocan su view. Ustedes saben. Así es que, señores, esa boca que tuvo Santiago Matías durante las fiestas semanas, no fue chiquita, para que lo sepan. Se mató la mamá y toda su familia. Así mismo, y hablando de views, señores, esta canción, no sé, quedó corta, la de la famosa canción de la sección número 7, pues en un solo día, esta canción alcanzó más de dos millones de visitas. Increíble. Y no solo eso, Jenny, oye, déjame decirte, esta canción fue subida por el presidente dominicano Luis Abinader, oiga esto, a su propia cuenta de Instagram, en el recibimiento que le hizo a Art Holford y su esposa Amelia Vega, para condecorarlo con la orden de Duarte Sánchez y Mella, en el Palacio Nacional de Santo Domingo. Y sirvió de fondo en su cuenta de Instagram la canción de Consonido de Bulín 47, Secky Vicini y Freyco y a los boques. Y me quedé ahí, y me quedé ahí. Sí, 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 así mismo, así mismo. Y otra cosa que llevó, otra persona, mejor dicho, que llevó su rapapolvo fue Caro Brito del programa Sin Filtro, pues a lo poco que la llamó de todo, bruta, batata, llame, y hasta Yautía. Yautía Coco, le puso nombre. Pues sí, hay que especificar, Yautía Coco, no cualquier Yautía. Todo porque Caro se atrevió a llamar a Restituyo para saber qué estaba pasando, en lugar de hablar con Alo Foque directamente. Ella lo que quiso fue como oír las dos campanas. Pero este lío, señores, llegó tan lejos que hasta involucró el alfa, el jefe, bueno, ya no es jefe el hombre, que también está en el catálogo de Restituyo. Bueno, decimos que no es el jefe ya porque en medio de este lío, el mismo Alo Foque dijo, si Restituyo no te hizo caso, bueno, mi amor, ya tú no eres jefe de nadie. Tú no eres jefe de nadie. Quítate ese título. Montó un show ahí en el programa diciendo cómo que mandan a los jefes, pero humilló a empleados y todo. Alo Foque es una vaina. Sigue, Jenny. Y por supuesto, la reina del chisme, señores, no la podíamos dejar. Yaelin, la más viral. El Yaelin nuestro de cada día. Como dice, esta semana se dice que le regalaron otro Richard Mille, como dice, un Richard Mille, mi amor. Bueno, esta vez cortesía de la compañía de Vibes, de la cual ella es imagen, de la que ella representa. Pero, señores, adivinen qué pasó. Como dice en el meme, adivinen. Señores, Tecachi y una de las páginas favoritas, Tecparándola, no tardaron en salir a decir que ese reloj de ella es fuchi, mi amor. Falso. Más que una moneda de tres pesos. ¡Fake! ¡Fake! Como dicen, fugaci. No, pero ya, déjame decirte, Jenny. Yo, yo estuve viendo lo que subió Yaelin. Y vi cuando ella sacó el reloj. Si tú te pones a hacer comparación, fue un montaje que le hicieron al de que era falso. El que ella sacó era un original. Hay que decir la verdad. Es cierto. Lo mismo pensé yo, lo mismo dije. Eso fue, quisieron hacerle una maldad, porque acuérdense que Yaelin, habíamos hablado anteriormente, que cuando la influencer Sandra, la MVP, sacó también un Richard Miller, ella le dijo, ¡Ese es falso! Y parece que querían ponerle en las redes, en la internet, ganar sus views, como dicen, tú sabes, los chinchos es lo más grande. Ah, también el de Yaelin es falso. El falso, y lo que hicieron fue un fotomontaje. Pero para mí, verdaderamente, una compañía, la de Vap, en la cual ella está representando, no se va a poner en esa situación de mandarle un reloj falso a Yaelin. Yo lo creo, sí. Sabiendo el número de fans que tiene Yaelin, y toda la millonada de gente que la sigue en Instagram, no, señores, eso no lo creo, no lo creemos. Sí, oye, ¿qué más hay en la farándula? Ahora, señores, lo más candente de la semana. Ay, señores, esto es un poquito diferente. Esto es un mochinche que no es así, que, bueno, déjenme contar. Señores, el arresto del influencer youtuber y también empresario mexicano llamado Luisito Comunica. Este influencer mexicano estaba grabando un reportaje turístico en el metro de la capital dominicana. Señores, cuando de pronto, ¡boom! Una de la seguridad del metro lo detiene porque ahí no se puede grabar. Señores, es lo mismo que aquí en los Estados Unidos no se puede grabar, pero uno siempre está grabando aquí, donde quiera. Pero allá parece que la cosa se la toman en serio y no tan solo eso, lo sacaron a la fuerza, le pusieron la mano encima y hasta la macana le sacaron. El lío fue tan grande que tuvo que intervenir el mismísimo ministro de turismo, si no me equivoco, el nombre es David Collado. David Collado, sí, ministro de turismo. Pues para disculparse a nombre del país. Señores, esto es un bochinche internacional porque el señor, señor Luisito Comunica, tiene como cuánto view que tiene, perdón, cuántos followers en Instagram, creo que estamos hablando de más de 11 millones. Sobrepasa. Luisito Comunica es el más influyente de los youtubers, empresario y dueño de muchísimas cadenas de cosas y es un hombre que pasa su vida haciendo reportajes de país en país, resaltando las cosas positivas de cada país y lo estaba haciendo con República Dominicana y un policía se puso bruto en el metro con su corazón porque decía que no se podía grabar. pero usted debió decirle oiga, eso no se puede hacer y no hacerlo de la forma que lo hizo con Luisito Comunica. Sí, señor, no, no se debió, fue la manera en la que se procedió, totalmente estoy de acuerdo, fue lamentablemente y lo que es más lamentable fue con la persona que la que pasó porque este señor Luisito Comunica, como decimos, es un gran influencer, tiene mucha influencia internacional, tiene muchos seguidores y es muy querido también en eso de la parándula. Y República Dominicana vive del turismo, esa es otra cosa que quería mencionar. Señores, esto era un, como dicen, un anuncio gratis que nos estaban haciendo a Santo Domingo porque estaban hablando, le iban a hablar cosas buenas, pero no sabemos que ya después que este señor llegue a México lo que vaya a decir. pero espero que con la disculpa del señor David Collado y también vi que se integró con él este también influencer que se llama Aquaman RD que también es muy famoso en las redes sociales en eso de viajando por todo el mundo. Era su día, era su día. Ya lo saben y bueno, yo espero que haya plagado las cosas ya que son de las mismas, tienen la misma influencia más o menos y por ejemplo Aquaman RD se conoce mucho, entonces esperemos, esperemos que no nos dé mala propaganda. Dije, Mayeni, ¿qué hay más? Bueno, y una de las cosas que pasaron de último minuto fue la noticia de que a los Foque y JC Restituyos hicieron las paces. ¿Cómo va a ser? Sí, señores, después que ese hombre se desvolcó insultando a la madre, al padre, a todo el mundo, resulta que ya Santiago Matías pidió disculpas públicamente. Hasta la mamá de Restituyos le pidió perdón y el video de la sección número 7 volvió a YouTube. Pero aquí no acaba la historia, porque también ya tú lo mencionaste, el mismo presidente, Luis Abinader, utilizó el video en su cuenta de Instagram para celebrar el recibimiento del vaquebolista y su esposa Amelia Vega en el Palacio Nacional. Ahí se están buscando views todos. Estamos buscando todos views por todos los lados, después de todo ese bochinche, por lo menos Santiago Matías y dijo, por eso soy humano. Señores, soy humano, también puedo cometer errores. Soy una persona que él mismo reconoce que explota y que se pasa, se pasa, cuando, porque mira, la verdad es que cuando ese hombre empezó a insultar al reto tuyo, yo nada más dije, oh Dios, increíble. Y él sabe que no es la primera vez y que son cosas que él tiene que cambiar, que es lo más importante. Es costumbre de él atacar y después disculparse. Exactamente, mientras tanto vamos a buscarnos los views, eso es lo que, eso es la que hay. Para mí bipolar. como dicen, a su conveniencia. Ay, Señor, otro bombazo de último minuto. Ay, Yailin. ¿Otra vez, Yailin? Sí, señor, ha anunciado que el próximo 20 de este mes lanzará su nuevo tema Step Up junto al rapero norteamericano Lil T.J. Ja, eso lo vimos y también vi que hubo un pequeño, una pequeña entrevista donde le hicieron a este rapero que donde conoció a Yailin, ya tú sabes, no, según él, la tenían la mira desde hace un tiempito y ahora se decidió, pero me imagino que se decidió por todo el boom que tiene Yailin ahora mismo con eso del pleito de Tecachi y todas las cosas que están parando. Él vino para acá, perdón, para la República Dominicana también para él coger un poco de esos views como lo oyen. Lil T.J., hay que decirle a la gente que es uno de los principales enemigos de Tecachi. Se había muerto en un tiroteo donde estuvo a punto de la muerte. Culpa de Tecachi, el pleito con Tecachi. Pero ya esperamos el tema de Yailin con Lil T.J. para el 20 de este mes. Así mismo, esperemos, esperemos y me imagino que ya inmediatamente ese tema salga. Lo estaremos poniendo aquí nosotros y para que ustedes lo escuchen y lo disfruten. Así que mientras tanto, señores, con esto cerramos el show de hoy, mis faranduleros, espero que hayan disfrutado de esta montaña rusa de chismes y dramas. Como siempre, su anfitriona Yailin punto com metiéndole el bloque con Jenny Baez. Así es que tenemos en el día de hoy como exclusiva el tema que hasta el presidente Luis Abinader subió a las redes en su cuenta de Instagram con Bulín 47 Sekimicini Breco a la Focke Music ¡Ey! ¡Con sonido! Ella me dijo que era tímido y yo que ando durísimo me doy en procura porque soy palomísimo y a carros una guisa y un ambiente rarísimo me baja el patrón que ya tú sabes que me hizo un sonido un sonido un sonido era una sadica malvada me tenía vendido un sonido un sonido un sonido una sadica en mi espada me tenía vendido y me quería 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 Y si te pica la garganta, ven pa' que te arraques. Tú a mí no me aguantas, pa' que tú no la maquines. Si yo te empaque, todo es pa' que te atrabanque. Y después te suelto, cuando tú me la saques, te quedaste aquí, 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 aquí. Me quieres ver en tu sueño, pero tú mueres mañana. Y eso te pica, mami, como aquí. Te ves en el trollano pa' que tú sientes el mercadero. Con sonido, una sadica malvada, me tenía vendido. Con sonido, con sonido, una sadica malvada, me tenía vendido. Y me quedé aquí, y me quedé ahí, y me quedé aquí, y, ahí, ahí, ají. Y me quedé ahí, y me quedé ahí, y. Y me quedé ahí, ají, ají. ¡A la fuggie! ¡Ají, ají! Pulí 47 Segui Vicini Punto Roque Breco Con sonido Ey Señor este tema Hasta el presidente Luisa Verader Lo subió a su cuenta de Instagram En el Recibimiento a Al Horford Y a Amelia Vega En el Palacio Nacional Hace tres días Y esto es Algo Señores, increíble Pulí 47 Con sonido se escuchaba En WRadio.com Despidiendo, metiéndole al bloque